¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Juanfe Si eres nuevo o no anda en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y activas las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si no sientes en el canal, déjale abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece Hoy te voy a enseñar la cabografía de Slomo, que se puso muy de moda por Eurovisión Tengo que confesarles que me gusta mucho la idea de Eurovisión, de hecho me encantaría que hiciera Latinoamérica Como un mundial, pero de canciones entre todos los países, estaría súper cool Y este año, la de España literal, uff, se rifó, yo ya me volví fan de Chanel Y pues nada, ya hablé mucho, así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Y bueno, empecemos con la corea Vienes de bailar libre o de estar caminando hacia la cámara, todo sexy, como quieras Y en el tiempo 7, vas a poner una mano acá, la izquierda y la derecha te la llevas al ojo Como en señal de, ok, al ojo acá, pum 7, ahora vas a ir con las manos arriba, pum Vas a ir hacia abajo con las manos y te llevas todo el cuerpo, pras Y de aquí, de esta posición, bien abajo, es que vas a dar como la sorpresa Es un slow mode, o sea, una cámara lenta Y puede ser hacia el frente, una onda grandísima O hacia el lado, una onda grandísima O hacia el otro lado, hacia donde quieras, ¿sí? También depende si lo vas a hacer con más amigos Entonces, que el del medio sea hacia adelante Y los que están a los lados, hacia un lado diferente Para que se vea como un efecto cool, ¿vale? Entonces, posee Manos arriba Manos abajo con todo el cuerpo Pum Y slow mode Y ese slow mode lo vas a mantener por mucho tiempo Y va a ser como lo más cortado al principio Como fuerza Pum Y luego te quedas Te quedas Te quedas Te quedas Te quedas Y lo alargas lo más que puedas ¿Ok? Eso en cuentas es Bailas libre Hasta el 7 Esto es 8 Abajo y Y adelante 1 2 3 4 A tiempo de la música 5 6 7 8 Y 1 2 3 4 Muy bien Lo que sigue Continúas alargando este slow mode Hasta 5 6 Y ahora en 7 Vas a hacer Abre las manos Pum Y abre las piernas De acá Por el centro Y ahora Ahora Las manos Cruzan Y al mismo tiempo Los pies juntan Pum Ahora Abre las manos Y al mismo tiempo Das un saltito Y el pie Va hacia arriba Entonces Y ahora Vas a ir hacia tu diagonal Señalando con tu mano Y tu pie Derechos Pum Entonces en cuentas Hiciste 5 6 Y esto comienza Y es muy rápido 7 Y 8 Y Ok Un poco más rápido Y 5 6 7 Y 8 Y Si te das cuenta Estoy contando a 7 Y 8 Y O sea son 4 pasitos Que son super mega rápidos Entonces el tiempo de la música Sería Hiciste 3 4 5 6 7 Y 8 Y Ya ves muy rápido De acá Vamos a hacer una cadera Grande Y al mismo tiempo Haces con la mano esto Como Recoger algo Con los dedos Pum Y la cadera Un círculo Hacia afuera Y vuelve al centro Esto En esta diagonal Cuu Pa Ahora Vas a empezar a traer Si Como Ven 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 Y vas a hacer Al mismo tiempo Con la cadera Golpes Pum 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 Esto en cuenta Sería Hacia afuera El círculo 1 Y hacia mi 2 3 4 Un poco más rápido 7 8 Y 1 2 3 4 A tiempo de la música 5 6 7 8 1 2 3 4 Lo que sigue Vas a completar uno más de estos Pum Para que sean 5 Y de acá Vas a hacer Abre Y trae Y todo al centro Afuera Y abres la derecha Y cuando vas más o menos acá Abres la otra Y cuando llegas Tienes que llegar ya con las dos Manos abiertas ¿Ok? Esto se trata de coordinación Cá Cá Como hacia abajo Y llega Con las dos piernas A esta posición De acá Tu mano derecha Va a hacer un golpe Pum Como de pecho Hacia adentro Como si rompe el aire Pum Y te pega en el pecho Va En cuentas esto es Hiciste 4 Completas 5 Y arriba 6 Y 7 Y 8 Como te diste cuenta Si contando a 5 6 Y 7 Y 8 Lo que quiere decir Que es muy muy rápido Es de partecita también Entonces Hiciste 5 6 Y 7 Y 8 Y vamos Un poquito más rápido Entonces 5 6 Y 7 Y 8 A tiempo de la música 1 2 3 4 5 6 Y 7 Y 8 Lo que sigue Después de tu golpe de pecho Que vuelve el mando a su lugar Vas a ir Pum Sobre tu pierna Izquierda Rápido Empújala Para llegar a esta diagonal Y al mismo tiempo Vas a ir Girando Hasta llegar Al otro lado Cambias de pie Y ahora liberas Este Y haces Un flamenco adelante Dejas todo tu peso en la derecha Y aquí vas a hacer Una cadera Círculo Hacia afuera Y al mismo tiempo Vas a hacer las manos Esto que aprendimos hace un ratito Con los dedos Solamente que la derecha arriba Y la izquierda al centro Y al mismo tiempo Sería Pum Ok Entonces Son tres de estos Y uno de estos ¿Qué haces? Ya te empuja Pum Y haces Uno Dos Tres Cambias piernas Cuatro Ok Un poco más rápido Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro A tiempo de la música Entonces Cinco Seis Siete Ocho Y Uno Dos Tres Cuatro Lo que sigue Vas a repetir Otro de estos flamencos Solamente que este va a ser Más grande Y más lento Entonces Hiciste el ocho Que fue cortito Y ahora grande Un Dos Y ahora Vas a abrir tu izquierda Pum Y vas a poner otra vez El pecho hacia el frente Y vas a hacer Adentro Afuera Adentro Al mismo tiempo Las manos van a hacer Cadera Cadera Hombros Hombros Entonces De acá Abre Junta A hombros Y junta Entonces Flamenco largo Volca Y hacia afuera Abro Junto Abro Junto Entonces un poco más rápido Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Y Ocho Y En todo Tiempo De la música Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Y Lo que sigue Llegas a esta posición Y vas a abrir Manos hacia arriba Con las palmas hacia arriba Y Pierna hacia afuera Izquierda Pum Y vas a hacer una cadera Como Continuando El círculo que estás haciendo arriba Con las manos Ahora Cruzas Las manos Y te las vas a pasar por detrás de ti Tocándote Tocándote el cuello Hasta abajo Y Aquí Abre las piernas Y Vuelves a subir Y para terminar Vuelves a la misma posición al principio Pum Con la mano Aquí Y Tu mano derecha En ok Un poco más rápido Y Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Uno A tiempo de la música Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Uno Muy bien Esta es la coreografía Vamos a ver la coreografía Completa Y muy muy lenta Ok Entonces Bailas libre Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Te preparas Y Siete Ocho Abajo Y arriba Lento Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Todo Y vas para la parte rápida Siete Cruza Abro y salta la pierna Y acá Hacia afuera cadera Un Ca Y traes Con cadera Con cadera Con cadera Con cadera Uno más Y Arriba Trae algo Al centro La parte rápida Y Afuera Afuera Abre palmas Y Golpe al pecho Pum Empujas fuerte Para ir Para ir a la diagonal Y haces cadera Tres Veces Tres Veces Y flamenco Pum Un flamenco más Pero muy lento Y grande Y ahora Hacia afuera Hacia adentro Con hombros Con hombros Y arriba Grande Con cadera Con cadera Baja 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 los brazos Por detrás Te tocas el cuello Te tocas el cuerpo Hasta abajo Y vas con las piernas Vuelves Y pose Muy bien Un poco más rápido Y con cuentas Y Un Dos Esto es libre Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Y Ocho Y Un Daz Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis 7, 8 y 1 Y vamos a ver el tiempo de la música ¿Listo? ¿Lista? Vamos Y libre 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 y 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3 4, 5, 6 y 7 y 8 y 1, 2 3, 4 y 5 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 y 1, muy bien Y bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que te haya gustado muchísimo y sobre todo que si te hayas parado a bailar conmigo. Quiero saber cuántos españoles están por aquí, así que déjalo en los comentarios si eres de España. Si aún no lo has hecho suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales si vas a Instagram y comentas que en este video voy a pasar por tu cuenta y te lleno de likes Si este video te ayudó a que hagas la coreografía etiquétame así yo veo tu video y te pongo al final de mi próximo video. Ahora date una vuelta por el canal y ve todo el montón de coreografías, clases y tutoriales que tengo para que sigas bailando en tu casa Y bueno amigos, eso fue todo por este video espero que te haya gustado muchísimo. Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho. Bye